El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rey Morales Sánchez, dijo que en Oaxaca se respaldará la postura a nivel nacional de oponerse a la reforma energética. En presencia de diputados locales y federales, dijo que van a solicitar el apoyo de la ciudadanía para lograr detener la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó de colgarse de la figura de Lázaro Cárdenas. Acusó que la reforma tiene maquillada la intención de entregar Pemex a inversiones extranjeras, lo que dejará al país sin los recursos naturales para tener el control del petróleo. Aseguró que por eso realizarán una consulta ciudadana en septiembre para que la sociedad se sume a la defensa del petróleo, para que se tenga mayor fuerza y se logre echar abajo la iniciativa del presidente del país. La posición oficial institucional de nuestro partido es que el PRD se opone a la reforma al artículo 27 constitucional y a la reforma al artículo 28 constitucional, puesto que para poder modernizar Pemex no es necesario una reforma constitucional. Para poder modernizar Pemex y para poder darle la estructura correspondiente y el presupuesto correspondiente para su funcionamiento, se requiere de reformar 13 leyes secundarias que permitirían revolucionar la producción de Pemex. Como prueba contundente de una eficiente administración municipal, el 12 de agosto la calificadora de valores HR Ratings de México ratificó la calificación de HRA con perspectiva estable del municipio de Oaxaca de Juárez luego de evaluar su situación financiera. Al respecto, Luis Ugartechea Begué, presidente municipal, explicó que la calificación representa un nivel superior a la escala de calificaciones aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto con años anteriores.